Comparsa Tropicana Yo traigo los caramelos sabrosos pa' tu boquita Si tu los pruebas chiquitos te comienzas hasta el tablero Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Quimombo, que rebala pa' la yuca seca Quimombo, que rebala pa' la yuca seca Sabroso, que estás, Quimombo Quimombo, que rebala pa' la yuca seca Que rico, que estás, Quimombo Que sabroso, el Quimombo es cocinado con harina Que sabroso, el Quimombo es cocinado con harina Con camaroncitos secos y con carne de gallina Quimombo, que rebala pa' la yuca seca 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 Sabroso, que estás, Quimombo